Hacemos un resumen con las noticias más destacadas de esta semana, infórmate digital. El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves el bono escolar que se entregará mediante el carné de la patria a la población inscrita en el sistema patria. El beneficio será de 200 bolívares soberanos y estará disponible a partir del 1 de septiembre. Desmantelaba banda delictiva Los Pichones, que se dedicaba al robo y hurto de material estratégico y que operaba en las adyacencias del lago de Maracaibo a Estado Zulia desde el año 2017. 12 personas han sido detenidas, 9 se encuentran solicitadas y otros están siendo investigados. Desarticulada banda dedicada a la pornografía que operaba desde el Estado Miranda. 27 personas fueron detenidas durante el procedimiento que tuvo lugar el viernes 31 de agosto luego de hacer seguimiento a denuncias efectuadas por los vecinos. Esta quinta queda incautada por nuestros organismos de seguridad. Posteriormente será transformada en un centro de atención integral para niños con necesidades especiales. Con esta información llegamos al final de Infórmate Digital. Nos vemos en una próxima oportunidad.